Clash at the time ¿En el equipo de Franza panel Un equipo grande pero la personalmente le pueden atentar a alguien que juega Hablando de mi país de Francia, ¿qué piensas del equipo de Francia? Ni idea, porque nosotros casi no vemos fútbol. Uno apoya a Colombia porque uno es colombiano y le toca. Francia, históricamente, ha sido muy bueno. Es un gran equipo. Y ahorita ya con nuevos jugadores y con el regreso de Benzema que está jugando súper bien y Griezmann. Son bastante complicados. Sí, pero Benzema no juega jamás con el Griezmann, ¿no? No. Lo echaron por un problema de un video porno que habló un amigo de él y que él supuestamente amenazó al amigo para que pagara una... Ah, con Primerick. No, no fue con Primerick. Fue con Benzema con otro jugador que se llama Balbuena. Ah, ok. Bueno, entonces no está más en equipo, lastimosamente. Mucho que mal. Y conocen aparte si Balbuena, Griezmann, Benzema y otros, ¿no? No. No. No, no. No, 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 no. Ah, listo. Entonces, muchas gracias. Vale, gracias. ¿Y qué piensas de mi equipo de Francia? Francia. Un buen equipo. Tiene grandes jugadores, los cuales... Sí. Pueden chicar algunos dentro de Francia? Sí. Ah, el jugador que le hagan, que se sacó el bien. No hay verdadero. Sí. 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 No hay verdadero que la gente le hagan mucho. Ah, no. No hay nada. Ah, no. Y es que le ganamos, no? Sí. 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 Claro. Sí. Tienen muchos jugadores muy jóvenes, muy buenos. ¿Cuáles jugadores? Mbappé, Giroud, Titi, Riverida, no hay nada. Ahora ya no, ya no me gusta. Encima tampoco. No, Encima no, el técnico no lo quiere. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y de Venezuela, el equipo de Venezuela? Oh, a lo mejor seleccionamos un día más mundial. Próximo mundial vamos porque tenemos un buen equipo. ¿Y sea un jugador favorito de Venezuela? Venezuela, sí, Tomás Rincón, el que juega en el Torino. Ah, listo, bueno, yo no lo sabía. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Ah, listo, ¿y ahora qué piensa del equipo de Francia en mi país? ¿Tienen buen equipo con el video o...? Ah, no, no, Francia está por favor, claro. Sí, claro, Francia está por favor, claro. Sí, sí, claro, Francia está por favor. ¿Qué pasa? ¿Quién, quién, quién, qué jugadores? Los hombres... Un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. No, 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 no. Ah, listo, ya le agresó mucho. Gracias, Maravilla. Ahora la pregunta sobre el fútbol, ¿es que está el fútbol o la tabla? ¿A qué? ¿Qué te sale a la selección de Francia para el mundial? Sí, pues ¿cuándo crees? ¿Los perdió a estar donde? ¿Cuartos, dos estados? Sí, 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 sí. ¿Se diseñó el número? Sí, sí. ¿Y quién jugadores de Francia conoces? Hosmar, Papel, Mismar, Hombre. ¿Sí? ¿Qué estás? Sí. No, 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 no... Sabemos, pero no loco. ¿Y cómo se llama el técnico de Francia? Que yo sí. ¿Vivirte de... ¿Y en qué color voy a Francia? Ah, listo, muchas gracias. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Los gustan mucho el fútbol? Sí, nos encanta. Bueno, ahora está el mundial, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensan de la selección francesa para el mundial? La selección francesa para el mundial. ¿Sí? Hasta donde los B, cuartos, octavos, semifinal o final? Hasta los cuartos. Yo creo que pueden llegar a la semifinal y final. ¿Selifinal? Sí, en el final. Sí, entonces jugadores buenos, ¿cuál podrían ser? Por ejemplo, Griezmann, Papel, Dirut, Camino de Fuentes. ¿Son como los más referentes? ¿Y técnico, el técnico francés, el bolivión? François Hollande. No, ese es el presidente. Ah, ese es el presidente. No, él se llama... Didier de... Lecham. Lecham. Ok. ¿En qué color voy a Francia en el año? Eh, así. Sí, así como minerales, ¿verdad? Sí, como minerales. Sí, así como minerales. Alice, ahora sobre el equipo, ¿qué piensa de las direcciones? ¿Qué piensa de las direcciones? Pues la verdad, me parece que es una buena selección, muy joven. Lo único que veo es no haber llamado Benzema, que es un buen delantero que destaca, y hable más de él, pero de verdad que puede ser un delantero que define partidos. Pero siento que debe ser una candidata seria porque está mezclando experiencia con muchos lados. Yo la pondría entre los cuatro que estén ahí peleándose en las semifinales, ¿me puede citar algunos de los otros jugadores? ¿Qué piensa que es...? ¿Quieres un campeonato de Francia? Pues Riesma, me parece que su madre, con el que va aives, con el que va aves, con el que va aves, con el que va aves, con la que va aves, con la que va aves, con lo que va aves, con la que va aves, con la que va aves. Y no sé si este es atrope, por eso son jugadores que me parece que los más buenos son muy buenos. ¿Y el mejor deporte de cuál es? Pues ahorita creo que la mejor actualidad la tiene Griezmann. Encima de Mbappé, aunque Mbappé es como más mediano, pero creo que es el Griezmann era jugador. Es que resalta mucho. ¿Y el nombre del seleccionador? No, 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 no. Sí, bueno, vamos a hablar del equipo de Francia. ¿Qué le parece el equipo de Francia por el mundo? También equipados o... ¿Entre sus candidatos favoritos? ¿Cuál le daría de favorito a cuál de Francia? Brasil. Brasil. ¿De franceses me puede solicitar a algunos jugadores? ¿Y el seleccionador tampoco sabría decir? ¿En qué color fue la Francia? ¿En qué color fue la Francia? Alic, pues hay muchas... Ahora sobre la selección de Francia, ¿no te gusta mucho el fútbol? Sí, bastante. ¿Qué piensas sobre la selección de Francia para el mundo? ¿Están preparados o no? Están preparados. De hecho, en las cuentas que yo he hecho Francia, están tres veces que me han visto. ¿En qué crees que me han visto? Ah, ok. Ahí es complicado, porque las características que llegan con ellos son bastante difíciles. Sí. ¿Y qué jugador conoce de Francia? Uy, de Francia bastantes. Mbappé, que es uno de los referentes ahorita. Compa, que siempre ha tenido muy buenos él. Dos arqueros. Luis. ¿Eso te vería que es un grupo muy bueno? ¿De Francia? Para mí eso me gusta en papel. En papel. ¿El técnico de transición, cómo se llama? Espérame, espera. ¿A que se vea 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 que se vea? No, no tengo el nombre. ¿Y diez de...? Diez de chams. ¿Qué coloco de Francia sin el? Así. Alic, pues ya muchas gracias por su función. Gracias. Adiós. ¿Cómo están? Bien. ¿Les gusta el fútbol? Yo, yo. Bueno, ¿qué piensan las selecciones de Francia para el mundial? Así que, favoritos, para la campeonata. Bueno, en la apuesta de Francia, por favor. Yo, yo me he dado que al final apuesta. Pero contra Colombia ganó malo. O sea, empezaron bien y se relajaron mucho. Se relajaron y también. Sí, eso es algo. Entonces, tú es complicada. ¿Cuáles son algunos jugadores de la selección de Francia? Sí, de Francia. ¿Papá, Mb? ¿Mating? Sí, de Mating. Sí, ya. ¿Y qué coloco hay al día? ¿Y el seleccionador de Francia? ¿Qué coloco hay al seleccionador de Francia? ¿Qué coloco hay al seleccionador de Francia? ¿Qué coloco hay al seleccionador de Francia? ¿Técnico? Sí. ¿Díjé? ¿No? Sí. Ok.